¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight, y en este caso va a ser una partida con legiones, digamos que una especie de sección nueva del canal, en donde voy a hacer como la del killer toca huevos, el killer pesado, no sé cómo lo llamaré, pero bueno, ya se me ocurrirá algo. Básicamente va a ser jugar con ese asesino, con todo lo cerdo, en el mapa que me venga bien, y para que los chavales lo disfruten, guiño guiño, ¿vale? Sí que es cierto que en este justamente me tiraron Autocaven, yo tiré Raccoon City, pero bueno, hubo suerte y salió Raccoon City, ¿vale? ¿Qué perks voy a llevar? Bueno, pues la perda de las mecánicas, fuerza brutal para partir rápido lo que viene siendo la parte de los pallets, a ver si me los tiran rapidito y así los podemos quitar, no obstante también vamos a combinarlo con sobrecarga y con salmuera para patear los motores y que se vayan jodiendo eternamente, que cuando pasen 10 segundos se haya degradado el motor a cero, y Tanatofobia para tocar un poco los cojones, básicamente, sin más. Y luego vamos a llevar lo que viene siendo el cuchillo de herida profunda, tardas más en quitártela, junto con el pin verde, en el que, bueno, pues si te pega una hostia con el poder no te puedes curar, por lo tanto ahí la Tanatofobia ya se queda metida y si encontramos un punto en el que los cuatro estén juntos, pues Tanatofobia hará su máximo daño en la partida, que será pues un 20%, si no recuerdo mal, de penalización de reparación de motor, por lo tanto al final se tendrán que curar, tiempo que perder, yo más motores que patear. Os dejo con la partida, que la disfrutéis, muchas gracias por todo, nos vemos. ¡Bien! ¡Rakone City! ¡Que me follen el culo ahora mismo! ¿Sabéis lo que va a pasar, no? Que me van a reventar y voy a quedar mal, porque como soy medio gilipollas, el juego me ha puesto a los mejores jugadores más tryharders del planeta y me van a reparar todos los motores en cuestión de segundos. Y voy a decir, joder, ¿y para qué he tirado esta mierda de mapa? Y me vas a decir tú, pues buena pregunta, Dani, ¿por qué has tirado esta mierda de mapa? Y yo, pues no tengo ni puta idea, pero soy gilipollas, tío. Está arriba. Ah, ¿qué hay, Mackey? No te preocupes. ¿Qué haces? ¿Estás loca, tú? Me cago en la puta, tío. Pensaba que iba a aguantar ahí, ¿eh? Esa no me la he visto venir ni de loco. Bueno, bueno, ya se ha flipado demasiado, tú. ¡Ah, coño! Retrasar. Mal por culo. A tomar por culo que te vas, ¿eh? Tranquilito. Vale, ya sabemos que están... en la parte de la iglesia, o sea, en la parte de la iglesia, en la parte de la biblioteca y en la parte del jardín, que justo ha sido ahora. Una pena porque... Realmente tenía que haber ido por ahí. Pues quiero defender el motor de arriba. Que es el que ahora mismo me preocupa un poco. Vamos a ir con el poder. Que llegó antes. Vale, la otra ya está aquí preparada para saltar, ¿no? Sí, ya ha saltado, de hecho. Lo que pasa es que como son chicas, no se las escucha. Y no es porque sea machista, sino porque el juego es machista, de por sí. No entiendo el porqué. A ellas no se las escucha. Vale. Está por aquí. Ha dejado de meter marcas, pero... Está por aquí. Mucho cuidado, ¿eh? No sé si vendrán por fuera o por dentro. Joder, como vayan por dentro, tío, parece que estamos jugando al revés. No me jodas. No les estoy oliendo ni una, de hecho. Ni una, ¿eh? Ah, estos están reparando ahí arriba, seguro. Y la otra vuelta a la biblioteca, o sea que estoy un poco jodido. Vale, aquí tenemos a la pavita. Me he quedado hasta yo, loco. O sea, imagínate. Hasta yo me he quedado loco. No entiendo qué coña ha pasado aquí, pero vale. No sé, cosas de video. Vale. Por aquí escuché a la otra. No sé si os disteis cuenta vosotros, pero yo la escuché. Que te quites ya, coño, del motor, hijaputa. ¿Ves? Ahí está la otra rescatando. Yo sé que esta va a venir por aquí, ¿no? Vale. La otra está reparando en el medio. Hay que tener cuidado, ¿eh? Con los Jens y esas cosas. Hostia, tío, ¿en serio haces el salto, hijo de puta? Vaya coña, cabrón. Ah, el motor de arriba ya he hecho. O sea, ese salto no se lo esperaba a nadie, tío. Y aquí me puedes comer la solta, polla, también. Que te quites ya el Dead Hard, que eso no lo usa a nadie, coño. Vamos a meter el nitro tú y el motor ese me lo levantan. Hombre. Hombre, no te preocupes que ya está la legión aquí de vuelta, ¿eh? ¡Hostia! La gafa de sol, se me han olvidado. Vale, el motor ese, cuidado, que también estaba fino, ¿eh? Felipino. Ok, pues fíjame todo lo que quieras. Da igual. Pues ese motor está estrozado ya. Ese motor ni está. Vale, aquí han rescatado a mi compa. Vale. Vamos a ir haciendo un poquito de limpia del temario. Para que luego cuando vengan, pues no se encuentren nada. El motor de en medio hay que vigilarlo ya, ¿eh? Llego, vamos. Con prisa. Míralo. Lo único bueno es que estoy pillando los motores al límite, tío. Nos estamos pudiendo salvar de milagro. ¿Cómo hay marcas aquí si no hay nadie aquí? ¿Hola? Ah, sí que había alguien. ¿Hay alguien encima mío, tío? Estoy escuchando a alguien. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Me cago en mi puta vida, tío. Me cago en mi puta vida, tío. Estoy el puto retraso de la mierda. ¿Qué te iba a decir? Digo, tío, aquí hay alguien. ¿Vale? Bueno, los motores, chavales, que están de oferta. Ya se han contado los dos hijos de puta, ¿no? Y están reparando ya a muerte. Necesito ventilarmelo de alguna forma, tío. Pero me van a reparar todos los motores, ¿eh? Hazme caso. Ahora mismo no estoy metiendo nada de presión. Ese paleta ahí tirado no me... Me gusta demasiado seguro. Tío. Tío, ¿dónde cojones se mete el pavo? ¿Este? O sea, hay un puto retrasado aquí que está dando vueltas constantemente, pero no lo... No lo entiendo, o sea, no lo pillo. Le escucho respirar, pero nada más. Venga, coño. Y empieza la acción. A chupar un poquito de polla en esta, ¿eh? Venga, venga. ¡Vamos, vamos, Spirit! ¡Vamos, Spirit González! Venga. Que el ritmo no pare, ¿eh? No voy a llegar, tío. ¿Qué hago en mi puta vida? Vale, tengo una debajo. Eso es. Esta tiene un paleta allí tirado nada más. Este palo puto ancho, coño. No hay que tocarlo, coño. Vale, este palet ahora lo tendríamos que partir, pero no puedo porque están reparando lo que no está escrito. Entonces hay que forzar la situación ahora mismo. Ahí están. Esto se patea y aguantamos. Vale, seguramente que tengan por aquí. Vale, necesito el hit este. Están los tres aquí, tío. Buah, de locos, tú. De putos locos. De putos locos. Va a tirar el palet, seguramente. No, mierda. Como no llego. Vale, pero no está mal la jugada, ¿eh? El hecho de haberles impedido avanzar es bueno. Como, hija de puta. Facilito, ¿eh? Facilito. Vea. Cualgueisitos de free, ¿eh? Así, poquito a poquito. Vale, este motor de momento nada. Hay que seguir vigilando a los otros. Biblioteca la tenemos ahí fichada. Este lo tienen más o menos avanzado, pero hay que venir aquí. Qué pesada la de la puta mina, tío. De verdad, ¿eh? Deja de llorarme al oído, ¿eh? Por favor. Un poquito de respeto. Vale, este todavía no lo terminan. De locos. Aquí al menos no me han quitado el gancho ni me han hecho ninguna jugarreta. Se agradece. Esto que se siga jodiendo un poquito. Vale. Hit free. Ahí está. Vamos a meterle otra vez la hostia a este para que respete un poco. El otro está en el jardín con él. Metemos la hostia aquí. Va a tardar en volver al motor. Así que nice. Vale, el otro va por aquí. Perfecto. Este ya se suicida. Vale. Campeamos. Un poquito, ¿eh? Son chulas, ¿eh? La skin, la verdad. Hostia, vaya bragas, tú. No sean de mi abuela. Vale. Nadie puede rescatar. Están todos heridos. Así que fiesta de pollas, ¿no? Me han dicho. Party de penes. Hala, esta explota el motor. Bueno, tiene que estar hasta el coño ya de la legión. Pero, joder, tío. Encima tira a Racón City. No me lo puedo creer, de verdad. Juego de mierda. Pero, ¿por qué me tiene que tirar el Racón City de la legión, tío? ¿Por qué qué hice yo para merecer esto? No hiciste nada. Simplemente sigue disfrutando del juego. Y sigue comprando más skins. Hazme caso. Es lo que hay. Te lo digo con la mano en el huevatrón. ¿Eh? Hazme caso. Vamos a mirar aquí ahora por si acaso. No sé qué. Ese motor seguramente esté tocado, el de arriba. Vale. Este está un poquito tocado, pero no es lo suficiente. Vamos a mirar aquí. Sí, aquí. De hecho, tengo que ir echando hostias, vamos. Están reparando la muelde. ¡Ah, ah! ¡Malas noticias! Claro, aquí no sé si saltan o no saltan. Porque, claro, está el agujero al lado. F. Vamos a venir por aquí. Van a tener que dar la vuelta. Ok. No me dejo a nadie por el camino. Aquí están los dos. Supongo que el otro estará en la parte de arriba. ¡Ete espabile ya! ¡Hostia! ¡Qué espabile ya, coño! ¡De la verga! Vale, alguien reparando arriba ya. Un abrazo, Bond. Yo soy Daniel Bond. Encantado. El otro se ha tirado de calle, tú. Pasa que no lo escucho. Raro que el cuervo no se haya movido si se ha tirado. Al menos con ese combo de perks va a tardar un ratito en reparar. Y por ahí no creo que haya nadie ahora mismo. Está aquí, tío. Pero ¿dónde? Tarda poco en llegar. Os habéis dado cuenta, ¿no? Míralo. Míralo. ¡Ese espabile ya! ¡Joder, puta! Me cago en tu puta madre. Vamos, báilate. Báilate unas rumbitas. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder! Esto ha sido bueno, la del amago, ¿eh? No me lo esperaba. No se ha notado, la verdad. ¡Venite, guacha! ¡Venite, guacha! Que te voy a partir el coño. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder, tibá! Ahora te vas a tirar en el suelo un buen rato, hija de puta. ¡Eh! Ahora secuestro de partida. Porque me sale de la polla. Que soy el killer. ¡Dios, pero soy survival! ¡Joder! Ahora me tengo que tirar cinco putos minutos. ¡Pues tiro del cable! ¡No quiero vivir así! ¡Pues cómeme la polla! ¡Es normal! La trampilla creo que ha salido del otro lado, ¿no? Buen detalle ese. ¡Toma! ¡Híjole la gran puta! ¡La justicia solo es una! ¡Me vas a reparar todavía la puta cara! ¡El perostro tirando del cable y cayendo en el lagrimón! ¡Toma! ¡Jugar en mi puto mapa! ¡Con mis putas reglas y a mi puto juego, hijo de putas! Facilito, ¿eh? Facilito, para que respetéis. ¡Y esto! ¡Troceo! Con cinco putas reglas. De cara dura. Paquete. Peca para. ¡Ese! ¡Puto su normal! ¡Qué es esto, vega, vega! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Doble pip! La clave era la legión, tío. ¡Pues GG! ¡Well Play! ¡Pues Vivan! ¡Quien! ¡Ese! ¡Italian! ¡Y esto, vega, vega!